Así es, estoy con el Dr. Oberbera, el estraumatólogo y vamos a hablar del peso de la mochila escolar. Un tema súper interesante y delicado inclusive para nuestros hijos. Puede comunicarse con nosotros al 6023 674. Doctor, muy buenos días y bienvenido a nuestro programa. Y es que esa mochila pesa más que la vida. Como decía por ahí, más que back and back. Mi querido doctor, ¿cuál es el peso ideal que un niño puede cargar? Máximo, ¿hasta cuánto? Bueno, buenos días. Entonces, está establecido y teóricamente se dice que la mochila o el peso que un niño debe cargar no debe exceder el 10% de su peso corporal. Ok. Entonces, si hablamos de un niño de edad escolar que pesa entre 25 a 35 o que comienza en las etapas, ¿no? Kilogramo no debe exceder la mochila de 6, 7 libras. Perfecto. Pero vemos la realidad ahora que es otra, que llevan unos morrales que ya no son mochilas. Claro, exacto, que el pobre niño va caminando para atrás o se va totalmente jorobando. ¿Cuáles son los daños que la mochila escolar podría causar en el cuerpo del chico? Mira, de entrada se debe evaluar a un niño. Yo pienso que antes de meterle una mochila o el morral, como le llamo yo, debería evaluarse la espalda del niño. Las madres ser consecuentes y visualizar a los hijos cuando le hacen el aseo o lo ven. Si en la espalda no hay una deformidad, si no tiene un trastorno a nivel de las piernas para la marcha, porque todo esto va a repercutir. Entonces va a poner problemas. Ok. Entonces sería bueno que vaya al traumatólogo y que le diga, doctor, ¿qué tipo de mochila le recomienda a mis hijos utilizar? Más o menos así. Más o menos así o el pediatra de inicio, que son los primeros que ven a los niños. Entonces para que vean si no tienen un daño en la espalda o en trastorno en las piernas. Porque esto es uno solo. Si molesta la espalda va a ir a cadera y esto por ende va a ir a las rodillas y a los pies. Es un círculo vicioso. Y en tanto, si le ponen una mochila pesada, la mochila no debe pasar los 10 kilos, el 10% del peso corporal, perdón. Aparte de eso se dice que la mochila debe ser de las aletas anchas, de los tirantes llamados anchos. Debe tener bastante compartimento para equiparar el peso. No debe ser más amplio que la espalda del niño para que esto no produzca daño. Claro. Entonces si no vemos que estas cosas, los problemas de espalda y si el niño ya tiene una patología agregada. Claro. Si no se lo ha visto, una escoliosa, una rotación, alguna cosa. Los dolores van a ser terribles y los niños van a evaluar. Pero qué importante es un tip que nos da, doctora. El tema de que el colgante sea ancho, que él no pese más, perdón, que no sea más ancho que la espalda del niño. Y sobre todo que tenga mucho bolsillo para poder equilibrar el peso. Esos tips son importantes para las mamitas que tomen en cuenta. Y ahora, doctor, ¿cómo yo me puedo dar cuenta que a lo mejor mi hijo está sufriendo de algo por culpa de la mochila? Lo que pasa, acuérdate que es de suma. Ok. Entonces el niño va acumulando dolor, va jorobando. Y para compensar el problema, el niño comenzará a doblar el cuerpo. Ya. El organismo va a ser una cosa de rescate. Autodefensa. Autodefensa. Como le duele, el niño va jorobando, jorobando. Entonces cuando vemos que tiene un hombro más arriba que el otro, el niño lo llevan porque le duelen las piernas. La más común, le duele la espalda o la pierna, pero nunca dicen el por qué. Claro. Entonces cuando uno los para, lo ves que el niño está chueco, uno los pone de espalda con el exámenio físico. Normalmente en interiores, se le ve un hombro más caído que el otro, los pliegues glúteos uno más arriba que el otro. Entonces este niño ya viene con una patología anterior que se sumó a la mochila. O sea que doctor, peor cuando llevan la mochila y hechos los chéveres. Porque yo también lo usé, me quería sentir chévere y usabas de un solo lado, ¿no? Así es. Para que le vea más guapo. Los ladean más. Entonces el dolor es terrible. Entonces esto hay que evaluarlo desde el inicio. Yo pienso que antes de que un niño comience una etapa escolar y le van a sumar o a poner la mochila, le van a hacerle evaluar. O a su vez, si no tienen tiempo, que comiencen a utilizar la famosa mochila carrito. Ya, eso le voy a preguntar. La famosa mochila carrito obviamente sí es más práctico, pero no todas las clases están en planta baja. ¿Qué pasa si es escalera? ¿Qué daño le va a hacer más? ¿Que cargue esta mochila carrito o que lo tenga en la espalda? Bueno, son cosas, consecuencias que hay, ¿no? Entonces debería ser que los niños de la edad preescolar y escolar deberían tener en planta baja. A las escuelas y colegios implementar canceles o casilleros para evitar esto, que creo que en el país no existe uno de más del 10% que tengan este estilo de educación. Y lo otro, que si levantemos al niño lo más necesario entonces y equipar el peso. No, yo lo más necesario. Claro, por favor, los casilleros. Pero generalmente, ¿qué decimos? Bueno, yo todavía no lo digo, pero ¿qué dicen las mamás en casa? Y es, trae todo, porque si no vas a dejar el libro de la materia que tienes que estudiar para mañana. Así que trae todo. La misma madre le dice eso. Trae todo porque te va a quedar algo y ¿qué hacemos? ¿Sí o no? Y lleva todo. Y lleva todo. Exacto. O sea, trae todo de regreso y lleva todo de regreso. La cantidad de libros. Lo que pasa es que son culturas y disciplinas. Aquí todavía estamos en una etapa de aprendizaje en ese tema. Claro. Y no vemos los daños que estamos. Entonces los niños al inicio no sienten, pero después de un año, dos años, comienzan las consecuencias. Comienza el dolor. El niño ya no quiere llevar la mochila. Se resiste incluso en tener clases por el dolor. Claro. Y suman las consecuencias, pues si tienen un problema. Y doctor, cuando se ponen la mochila también muy abajo. Es que mira, la mochila no debería sobrepasar la línea glútea. O sea, el coxis. O no inician el glúteo, ahí para arriba. Y la mochila debería ser bien acolchonada para que se acomode o se acople a la espalda, a la forma de la espina vertebral. Claro. Para que no moleste. ¿Y los que las llevan adelante? Eso es menos consecuencias, porque ya hay adelante, es poco el que lo usa, porque realmente los músculos pectorales están más desarrollados para aguantar esto. Pero creo que nadie lo utiliza adelante, poquísimo, es poquísimo. Es muy poco el niño. Todos los llevan atrás. Y súmale todo, pues. Cuaderno sobre cuaderno. Y aparte que le metes el oncho. Perfecto. Entonces, lo importante es que la mochila pese el 10% del peso corporal del niño. Del peso corporal del niño. No sobrepasar eso. Perfecto. Muy bien, pues, doctor. La verdad es que muchísimas gracias. Creo que nos ha dado tips súper importantes para tomar en cuenta. No compre porque es bonito, no compre porque al niño le gusta, es que está de moda, sino que las mamás tienen que tener muy en cuenta el tema también de la salud física del niño para que no traiga consecuencias. Vamos a hacer una pausa comercial y enseguida volvemos con más. Gracias.